Y arrancamos con una problemática que se viene presentando ya semanas atrás con el uso de los taxis de muchas personas que luego de cometer esos actos delictivos los utilizan para escapar. Anoche le seguimos el rastro con la propietaria de un carro, a la cual llamaron a su casa y le dijeron que infortunadamente su carro estaba implicado en un hecho delictivo en el sur de la ciudad. ¿Qué ocurrió? ¿Qué dice la propietaria? ¿Qué dice la policía? Aquí está el informe del Ojo de la Noche. Los dueños de los taxis. Esta mujer contrató hace dos meses a un joven para que trabajara en su carro, pero anoche le causó una gran decepción. Que el vehículo estaba aquí detenido en el centenario. ¿Quién estaba conduciendo su carro? Un muchacho bien juicioso, un muchacho de casa. ¿Nunca habían tenido inconvenientes? No, es que es un muchacho bien, de buena familia y todo. La llamaron a su casa porque el conductor y otras personas estaban capturadas en la estación centenario de Rafael Uribe Uribe en el sur de Bogotá y todo por estar implicados en un hecho delictivo donde involucraba a los pasajeros de un bus del SITP. La ciudadanía informa al cuadrante que estaba haciendo rondas, haciendo los acompañamientos masivos y al ver y al verificar que la policía se acerca, estos se emprenden la huida. 100 metros adelante se suben a un taxi donde posteriormente es interceptado por miembros de la Policía Nacional y al requisarlos se le encuentra un arma de fuego, un revólver 38. Son capturados y en este momento están siendo objeto de dejarlos a disposición de la autoridad competente. Según la policía, el taxi le servía a los criminales para escapar y allí estaba involucrado el joven conductor, al cual le dieron confianza para manejar el patrimonio de esta mujer. Sí, no, yo tenía a su muchacho, llevo ya dos meses con el carro, muy juicioso. Sí, no había inconveniente ni nada. No, nada. ¿Él está entre los capturados un martes? ¿Qué está manejando? Eso me dicen, yo no sé. Y ahora usted como propietario, ¿qué va a pasar con su carro? Eso digo yo, ¿qué va a pasar con el carro? ¿Es el sustento suyo? Sí, de eso vivo yo, imagínense. ¿Le preocupa ahorita? Yo soy sola porque yo no tengo nadie quien me dé nada, eso es el sustento mío. Ahora la dueña del carro se quedó sin su sustento y no saben quién le va a responder por la mancha que le quedará a su carro por estar donde no debía. Todo el proceso quedó en la URI de Molinos, donde determinarán qué pasará con los tres capturados y el taxi implicado.